Música Vamos a tratar de encontrar por todas partes cuáles son los secretitos de una buena leche de tigre Música Tenemos retazos de pescado Yo he fileteado mi pescado y la cola, por ejemplo, que tiene un tamaño diferente que los cubos que quiero tener para mi ceviche o la pancita que está al costado nos pueden servir para darle sabor a nuestra leche de tigre que es lo que queremos Buscamos un ají En este caso vamos a empezar con el ají que usamos en lima que es el ají limo Vamos a echar una rama de cilantro Una ramita nomás entera porque luego la vamos a colar Un pedacito de apio con hoja Un poquito nomás Miren todos estos aromas Vamos a ponerle un poco de cebolla Y vamos a machacar todo esto Porque aquí como hemos usado los retazos Vamos a empezar a echarle los limones Para hacer una buena leche de tigre Que nos puede servir para hacer un ceviche, por ejemplo Pero también, como en este caso, para tomárnosla Esta es la básica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!